Hola mis amigos, les saluda su amiga Paloma Carrillo Vlogs. En este video les voy a mostrar lo que nos regalan las señoras a las que les limpiamos su casa. Me regalaron dos bolsas grandes que son de basura, como de 13 galones, pero en este caso es ropa. Entonces les voy a mostrar lo que nos dan. Ya tiene como dos días que me las dio, no sé lo que viene ahí la verdad, pero se los voy a mostrar para que vean lo que nos dan en Estados Unidos a las señoras a las que les limpiamos su casa. Ok, vamos a empezar. Es esta. La voy a romper. Wow, sí, la verdad nos dan muchas cosas muy buenas, en muy buen estado, pero como puede ser que te sirvan o puede ser que no te sirvan. Miren, esta es una chamarra para un niño de 8 años. Ya no tengo niños de 8 años, pero es una gran chamarra. Miren, esa me la dio una señora que se llama Aireen. Aireen, yo, eh. Miren, viene calcetines. Todo lo voy a poner aquí en el piso para volverlo a regresar a su lugar. Miren, un montón de calcetines. Todos traen su par. Miren. Wow. Miren, esta es como para 8 años. Aloha, summer. Esta es para la caloche. En verdad, unas personas nos dan unas cosas en muy buen estado. Esta. Esta es una playerita que también para un niño o no sé para quién. A mí no me queda. Así es que yo no quepo aquí. Y es como para... La señora tiene un niño de la edad de Ethan, de 13 años, pero, obvio que a Ethan no le va a quedar nada de esto. Miren, qué bonita pijama. Wow. De la edad de 8 años. Viene con Toysu. Con camisita. Más para este frío. Viene un pantalón. Miren. Este pantalón es de 11 y 12 años. La verdad están en muy buen estado, amigos. La neta que sí. Esta camisita. Wow. Están en perfecto estado. Es de la marca Arizona. Bien bonita. Bien bonita. Wow. Esta. Calcetines, calcetines. Ahí ya lo veo. Miren. Esta sí. Es como de jugar fútbol. Esta le puede quedar a Noah. Esta camisita blanca. Esta está muy buena, eh. Sí, esta está bien buena. Blanca. No está nada perjudida. Un chorcito para la... Para ir a la alberca. Esta playerita para un niño de 7, 8 años. A ver, vamos a ver qué hay. Oh, un pantalón de vestir. Como tipo pana. Es bien calentito. Lástima que ya no tengo niños de esa edad. No. Wow. Miren esta. Esta nuevecita. Esta es Saba. Saba Kids. Está bien bonito el color, amigos. Miren. Ay, permítame. Le voy a abrir la ventana a la blind para que entre. Más la luz. Sí. Ok. Ahí está. Miren este pantalón. Este es de un uniforme. Pero... Miren. Está bien bonito. Es de pana. Este. Es un suéter de la marca Columbia. Estos son bien caros. Sin mentirle, yo creo que este le viene costando 40 dólares. Más o menos. Nuevo, obvio. Este es otro pantaloncito. Me dijo, a ver si le quedan a Itan. Pero Itan usa de la talla 34 de pantalón. De la talla de adultos. Esta es una sudadera. No, no, no. Una pijama. Con Toy y su pantaloncito. Miren, una sudadera. Bien bonita. Ay, esta me encanta. Pero a mí yo no quepo aquí. Esta está bien bonita. Tiene tigres. Esta, alguna ropa es de Asia. Este, la señora viaja mucho. Miren este. Este sí le puede quedar a Noah todavía. Creo. Está un poquito grande para Noah. Es un montón de ropa, amigas. Miren. No sé si a ustedes también, a las que limpian casa, les han regalado cosas. Miren este show. Con Toy y este cinturón. Así como una cuerda. Este está nuevo prácticamente. Este show. Muy buen estado todo. Miren. ¿Qué voy a hacer con esta ropa? No lo sé. Está muy buen estado. Ay, miren esta chamarra. Oh, de la Jimbury. Miren. Esta es de niño también. Esta marca de la Jimbury. Esta tienda la cerraron. No sé por qué. Pero esta tienda es bien cara. No sé. ¿Cuánto te costaría esta en esa tienda? Unos 40 dólares también. Más o menos. Esta está nueva. Esta tiene etiqueta. Una gorra. Esta se la voy a dar a mí. No ahorita. Este short también. Amigos, en verdad es una ropa muy buena. Que esta le ha de servir a alguien. Muy bien en mi país. En México. En otros lugares. Miren. Este creo que sí me va a quedar a mí. Es un pantalón. Para ir a trabajar. Para ir a la alberca. Otro. Y sale otro. Y llévate otro. Puro para. Aquí hay puros calcetines. Este es para la alberca. Esta camisita para ahorita. Que ya viene el frío, amigos. Que ya está aquí. Vengan. Vean. Esta es para la alberca también. Esta es una toallita. Para bañar los bebés. Bueno, pues ahorita voy a acomodar eso. Ahora les voy a enseñar lo que hay en la otra bolsa. Esta es una camisita para fútbol. Para las prácticas. Wow. Miren esta. Esta es una camisita. De esas que van hasta aquí. Pero es de niño. Esta está semi nueva, amigos. Miren. Miren la tela. Es como de esa tela. Rasposita con cuadritos. A ver. Wow. Miren esto también. Bien. Una roja. Ahorita para el frío. Ahí está una blanca. Miren. Una. Esta es de niño. Es de niño también. Pero a mis hijos no les quedan. Qué lástima. Oh, my gosh. Miren. Una sudadera que está bien bonita. Bien perrona que está. Lástima que no nos queda. Miren. Miren esto. Hola, Andrea. Itan, ¿qué tiene, Andrea? Calcetines y todo. Miren. ¡Itan! Permítame. Sorry, amigos. Que Andrea estaba llorando. Miren otro chore. Es tipo pants. Que andaba una mosca. Y los niños le tienen miedo a las moscas. Miren esta. Creador del futuro. Miren este. Andrea, deja ahí. Este. De los caballeros del Zodíaco. Miren. Esta es una blanca, una roja y una gris. Son de la misma style. Perdón por el ruido, amigos. Pero es imposible. Con niños siempre está el ruido. Miren este. Es un short. Keita no cabe ahí, pero ni amentadas. Miren, un arrojo. ¡No! ¡Te escuché! Ahorita va a ver. Un pantalón bien bonito. Miren este. Aunque se mira así, pero está semi nuevo. La tela está bien completa. Las tostaduras. Deja ahí, Andrea. Deja eso ahí. Un pantalón. El niño, el que era el dueño de esta ropa, está bien alto. Altísimo. Está. Por eso ya. Pero está flaquito. Pero ya no le quedó la ropa. Entonces me la dieron a mí. Este sí le queda. Aunque sea para dormir de largota. Miren. Tienen todos los shorts de rojo, gris, verde, amarillo. Este es del Pikachu. Yo no soy muy fan del Pikachu, la verdad. Este, pero está bien chiquito. ¿Y este de qué? Todo es ropa para niños de entre ocho y nueve años. Miren, otro hecho rojo. O estos son de hacer karate. Creo. Miren esto. Esta está bonita. Fast food. Y. Ay, este tampoco. Yo tampoco soy muy de los Dragon Boy Z. No me gustan. Bájate, bájate, bájate. Y esta es una de dormir. Yo sí me acuerdo haber visto al niño con esta. Porque yo, la señora que me los dio, yo le cuido a los niños también a veces que se van de party. Miren esta. Todo está en perfectas condiciones. Alguna que otra viene más o menos, vean. Pero como esta no está tan nueva. ¿Qué? ¿Qué? Miren esta sudadera. Está bonita, ¿verdad? Sí. Es de papi. Es de tu papi. Sí. Sí. Miren. Este como que me recuerda a los uniformes de la Ciudad de México. Miren. 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 Este es un short también. Miren este short. Se ve como si es bien viejo. Pero no es viejo. Miren. No va. Miren. Miren la tela. Miren. Se ve que es bien viejo. Se ve que es bien viejo. Pero así es el estilo. Miren. Miren. Este tiene las bolsas de aquí. Es un short pero tiene bolsas de sudadera. Bájate Andrea. Pues ya amigos. Esto venía. Esto era todo lo que venía aquí. Aquí hay unos calcetines. Esto es lo que nos dan las señoras a las que les limpiamos las casas. Y a veces nos dan cosas con etiqueta. Pero en este caso es ropa ya usada. Solo dos piezas. Creo vienen con etiqueta. Y esa chamarrota. Que no me sirve a mí. Pero creo que le va a servir a alguien más allá de mi país. No sé que le voy a hacer esta ropa. Pero si tienes una sugerencia de que hacer con esta ropa. Déjamelo en los comentarios. Y si a ti alguna de las señoras que le han enterado tu casa. Te ha regalado. Pues déjamelo en los comentarios. Y que haces con la ropa que te dan. Pues nos vemos en otro video. Por favor dale like. Y si lo quieres compartir. Te lo agradecería. Dale like por favor. Y nos vemos en otro video. Bye.